Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Ruiz de Android 6 y bueno, seguimos en el stand de Lenovo esta vez para enseñarles una tablet que, bueno, nos han comentado que ya está en el mercado español y su precio más o menos orienta, su precio recomendado hay que decir, orienta los 79 euros más o menos. Bueno, esto es más que una tablet, es una phablet, ya que cuenta con ranura micro, o sea, ranura para tarjeta SIM para que podamos hacer llamadas de teléfono y conectarnos vía conexión 3G. Bien, esta tablet es el modelo TAB 2A710, es una tablet de 7 pulgadas con un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1,3 GHz. Como os digo, su pantalla de diagonal hace 7 pulgadas que se queda en una resolución de 1024 x 600 con tecnología IPS. Esta tablet que tenemos aquí, o phablet, mejor dicho, cuenta con Android 4.4 KitKat, aunque las que tenemos aquí en el stand están en Android 4.4, o sea, 4.2, creo recordar. Si nos vamos acerca de la tablet, bueno, sí, está en Android KitKat 4.4.2, aunque Lenovo ha dicho que esta tablet se va a actualizar Android 5.0. Bien, como os digo, es una tablet que más o menos cuesta unos 79 euros, es el precio recomendado por Lenovo. Una phablet por 79 euros con la cual podemos hacer incluso llamadas de teléfono, aunque bueno, es un terminal bastante grande. Cuenta con estas prácticas fundas de varios colores a elegir para proteger la pantalla. Contamos con el altavoz que lo tenemos aquí en la parte de arriba y nos ofrece un sonido de estéreo que la verdad está muy, muy bien. Bien, la cámara delantera cuenta con 0.3 megapíxeles de resolución y no cuenta con cámara trasera, vamos a verlo, no cuenta con cámara trasera. Eso es uno de los pequeños fallos, pero bueno, viendo el precio que tiene este phablet es una auténtica pasada. Como os digo, ya está en el mercado español, veis que la interfaz se mueve perfectamente, vive UI, que es una interfaz que no tiene cajón de aplicaciones, y bueno, nos da una respuesta muy buena. Vamos a entrar en la multitarea de KitKat y como veis cuenta con la aplicación de teléfono, ya que es una phablet. ¿Qué deciros más de la phablet? Pues que cuenta con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna, la cual se puede ampliar mediante microSD de hasta 32 GB. Su batería es de 3.450 mAh y nos ofrece 8 horas continuas de pantalla. Vamos a irnos a los ajustes y vamos a ver el almacenamiento y vamos a ver de los 8 GB, en teoría esta es de 16 GB, o sea que hay un modelo de 8 y otro de 16, de los 16 GB vemos que no está particionado y nos quedan unos 12,15 para instalación de aplicaciones. Hay que restar la que, lógicamente, ya están instaladas aquí para la prueba del producto. Vamos a probar por último su cámara delantera, que ya os digo que, bueno, no es una cámara para tirar cohetes, porque es una cámara muy flojita de tan solo 0,3 megapíxeles, o sea que va a hacer capturas medianamente. Aquí la tenemos, pues parece que según la interfaz de la cámara sí que cuenta con dos cámaras, aunque la funda increíblemente no está preparada para, no tiene el agujerito, vamos, para la cámara principal. Bien, vamos a echar una foto y vamos a ver como, bueno, es una cámara que, aunque solo tenga 0,3 megapíxeles, está bastante bien para hacer una selfie decente. Bien, bueno, decirles esto, que Motorola, Motorola Lenovo, prácticamente es lo mismo, ya que Lenovo compró Motorola, está haciendo las cosas muy bien y está ofreciendo productos muy buenos a precios muy, pero que muy reducidos, porque conseguir una phablet que incluso puedes hacer llamadas telefónicas y conectarte vía 3G donde tú quieras, por tan solo unos 79 euros, precio recomendado, yo creo que es una auténtica pasada.